Así es, en todas las estaciones del Metro de Lima, estamos hablando de 26 estaciones, se están estableciendo medidas de seguridad. Pero la primera medida de seguridad, como hay mayor afluencia de público, entonces se está estableciendo que el equipaje que uno porta, por ejemplo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 5 de la tarde a 9 de la noche, usted tiene que llevar un equipaje de esa medida. Por ejemplo, acá yo tengo esta maleta, no ingresa, no me permite entonces ingresar este equipaje. De 10 de la mañana hasta 5 de la tarde, por ejemplo, sí se puede ingresar ya con un mayor equipaje porque hay menos afluencia de público. Ahorita nosotros estamos en la estación Gamarra, es una de las tres estaciones con mayor afluencia de público. Estamos hablando que en la estación Gamarra, diario, hay 30 mil usuarios y por fiestas se está estableciendo que se aumente a 40, 45 mil por día. Entonces, por lo tanto, las medidas de seguridad tienen que ser mayores. Antes de pasar con la policía, vamos a hablar con el representante de la línea 1 del Metro de Lima. Ya hemos hablado del equipaje, vamos a ir avanzando. ¿Qué otras medidas de seguridad se les está recomendando a los usuarios? A ver, estamos pidiéndole a los clientes cuidar mucho a sus hijos, si es que vienen con ellos. Es más, en hora punta recomendamos, si es posible, no venir con niños. Respetar las filas porque en este momento, cuando el sistema está saturado, van a haber filas en las afueras de la estación. Entonces, hay que tener comprensión, respetar los semáforos y esperar a que ingresen. Si no ingresan, es por un solo motivo. Arriba está saturado. Viene un tren lleno, el andén está lleno, entonces no hay cómo entrar al sistema. Por lo tanto, hoy, en estas épocas que estamos full, tenemos que respetar las cuotas que se han definido por estación para poder entrar de manera ordenada y estar en un sistema seguro. Entonces, muchas gracias. Estamos hablando de las 26 estaciones que se están estableciendo estas medidas de seguridad, pero también es importante la seguridad que nos va a brindar la policía. ¿Cómo está, coronel? Buenos días, bienvenido al noticiero. ¿Qué se está estableciendo en cuestión al tema de la policía? La Policía Nacional, a través de la Policía Ferroviaria, está estableciendo servicio en las 26 estaciones. Y por estas fechas, especialmente la estación Gamarra, que tiene gran concurrencia de público. A su vez, también la estación Grau y la estación Arriba, que son las más cercanas a este punto. La población está preocupada. Estamos viendo que hay personas inescrupulosas que están lanzando granadas, inclusive a domicilios. ¿Ustedes de repente han establecido también un plan de seguridad, si es que por ahí una persona inescrupulosa puede dejar un artefacto, un explosivo en las estaciones? Sí. Mire, ya el personal policial ha recibido las instrucciones debidas para que en forma permanente ronde todas estas instalaciones. Y en caso de detectar cualquier explosivo o material extraño, proceda de inmediato a aislar la zona, para que pueda el personal especializado poder intervenir. Tenemos pues el personal de la UDEX, que va a estar atento también ante cualquier llamado de parte de la Policía Ferroviaria o de cualquier ciudadano que pueda detectar un explosivo. Ahora, muy bien. En cada estación se está repartiendo esta guía de clientes con toda la información del equipaje, de las medidas de seguridad y todo lo que tiene que hacer el usuario que utiliza estas estaciones. Así que es muy importante que tomen cuenta, ya hemos mencionado, solo en la estación de Gamarra, diario se reciben a 30 mil usuarios. Pero hablamos que en fiestas puede bordear los 40 mil a los 45 mil usuarios. Entonces, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Pedro. Adelante. Muy bien, Karina.